Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC, hoy estoy aquí trayéndoles información como siempre lo he hecho, gracias a Dios, importante la información que les voy a compartir, recordemos que los bancos han anunciado que el día 25 de marzo, sea el día de mañana, iniciarían o tienen programado los pagos de ingreso solidario, el giro número 12 para bancarizados. Ahora, es importante que tengan en cuenta que aplicaciones o entidades financieras como Movi, también notifica un día antes o dos días antes sobre estos pagos, el día de hoy empezaron a llegar estos mensajes de texto o estas notificaciones SMS, o sea servicio de mensajería simple, donde dice recibe tu beneficio de ingreso solidario a partir del 25 de marzo, aprovecha tu app o tu tarjeta Movi para comprar lo que quieras, recordemos que la tarjeta para ustedes que son beneficiarios del ingreso solidario es totalmente gratis, yo ya les he hecho videos, yo también solicité la tarjeta, aunque a mí me costó, porque yo no, me costó 10 mil pesos porque yo no soy beneficiario del ingreso solidario, pero para ustedes debe ser totalmente gratis y ustedes la pueden pedir para que les llegue a su casa. Ahora, hay hogares que venían modalidad de giro y se bancarizaron en Movi, deben estar pendientes que les llegue en su app el giro número 12, que iniciaría a partir de mañana, recordemos que a veces se adelanta, a veces pasa así, que el giro el mes pasado fue el 22 y se adelantó tres días, puede ser que se adelante no, y eso es como, esperemos a ver, dijeron que mañana, entonces mañana será, estamos esperando que la doctora Susana Correa en cualquier momento se pronuncie, pero por favor, déjenme su mensaje o su comentario, Wintor, si me llegó ese mensaje de texto en mi aplicación Movi, o no me llegó nada, esa notificación, a otros le llegó fue este mensaje de texto, Movi, no más dudas, rompamos la cadena de la desinformación, todo lo que necesitas saber sobre tu subsidio lo encuentras en, y dan un link, este link, vamos a abrirlo, que se lo voy a dejar en la descripción, Movi está organizando estos pagos por los programas sociales, que es, ingreso solidario, renta básica Bogotá, y auxilio al desempleo, el ministerio del trabajo, también, pues, dejan información súper importante, que se las voy a dejar en la descripción, si eres beneficiario de Movi, consulta aquí, este es el link de consulta, se los voy a dejar en la descripción, ingreso solidario, prosperidad social, ver fechas de pago, preguntas frecuentes, renta básica Bogotá, la información, y auxilio del trabajo, mire, que está organizando todo muy bien, ver fechas de pago, ver fechas de pago, todo muy bien organizado, para qué, y por favor, es importante que esta información, que está organizando aquí, Movi, recordemos que inclusive, mire, para la renta básica Bogotá, pueden llamar a la línea 195, aquí están los links, o también están dejando para el ministerio del trabajo, y los de ingreso solidario, les recomiendo, aquellos beneficiarios del ingreso solidario, que van por Movi, en la descripción del video, les voy a dejar toda esta información, que es muy importante, ahora, no olviden, por favor, comentarme, debajo, en la descripción de este video, o en Facebook, o en Instagram, donde vean el video, Winter, me llegó este mensaje, o me llegó el de la página, donde está toda la información, o me llegó el que a partir de mañana, me va a pagar el ingreso solidario, que es la notificación, y entonces, Winter ABC está para servirles, por favor, es importante, que compartamos la información, darle un like a estos videos, que eso es importante para mí, que Dios los bendiga.